En días, últimos días de la semana pasada, ante dichos públicos por una herramienta de comunicación como es Twitter, el señor José Luis Espera hace un ataque violento desde lo simbólico a la hija de la Presidenta, por lo tanto a la Presidenta de la Nación, un ataque a su condición de mujer, un insulto, un agravio. Y bueno, como estamos muy conscientes y convencidos y convencidas de la ley de protección hacia las mujeres en cuanto al tema violencia, y ahí en esa ley aparecen tipificados los tipos de violencia, la violencia simbólica, que sería esta también mediática, porque se hace a través de una herramienta de comunicación y también laboral. Nos hicimos una presentación con el patrocinio del doctor Dédola ante la doctora Pólice para dejar sentado que se violaba esta ley, que es una ley que garantiza los derechos de las mujeres, que nos cuida, que ha surgido en este contexto de ampliación de derechos, de garantía de derechos, y quien insulta, agravia a la Presidenta de la Nación lo está haciendo en su vestidura presidencial, lo está haciendo en la representación que tiene de las mujeres porque es mujer, pero también del pueblo argentino. Y acá es donde se ve el aspecto político, porque degradar una mujer que representa a las mayorías populares, ya lo hemos visto en tiempos de Eva Perón, lo que pasa que por aquellos tiempos quizás no existía la legislación y las mujeres organizadas. Hoy las mujeres estamos organizadas, nos sentimos agraviadas, tenemos la justicia, que es una institución del Estado, y donde corresponde presentar estas cuestiones y también para desnaturalizar algunas cosas. Lo que parece liviano y natural muchas veces está justificando o multiplicando otras violencias. La violencia de las mujeres nos lleva a que tengamos femicidios y una mujer muerta por día. Y no hay que dejar que se hagan comentarios livianos en ningún aspecto, y menos cuando vienen de ámbitos profesionales o académicos. Las violencias están estigmatizadas, aparecen siempre en los sectores pobres y jóvenes o en las canchas de fútbol, pero hay violencias que hay que desnudar, que hay que visibilizar y que son también graves. Bueno, ¿y la denuncia, el carácter de la denuncia? Bueno, fue una presentación, tiene un carácter penal porque viola la ley de protección hacia las mujeres. Si bien esta ley no tiene en sí misma penas, se maneja por el Código Penal, será la fiscal quien disponga la acción que debe llevar a cabo. Nuestra intención fue hacer el hecho visible y que se haga por los canales correspondientes. También podríamos haber hecho un proyecto de repudio en el Consejo Deliberante o manifestaron en los medios de comunicación, que siempre son tan receptivos de estas cuestiones, pero pensamos que hay un ámbito que es la justicia y que es donde teníamos que presentarnos.